Los chiquitos de su edad, que eran nada más ni nada menos que Sesfábrega, que Piqué... La verdad que pensé que me habían engañado, porque cuando lo vi tan pequeñito y con unas piernitas que parecían este dedo... ...este, digo, qué mal que voy a quedar, ¿no? Porque... ¿qué he traído aquí, Dios mío, no? ¿Cardino lo habías visto? No, no, nunca. Es que no podrás jugar al fútbol este chico, ¿no? El destino estuvo a punto de llevar a Horacio a Madrid, y Messi se habría marchado con él. Nos propusieron siempre de traerlo a un grande de Europa, con una sola condición, de que fuera a la ciudad donde yo estaba viviendo en España... ...para que, bueno, la familia tuviera su cobertura, ¿no? Abril-Mayo del 2000, yo estaba negociando con una empresa de Madrid para irme a vivir a Madrid. Por lo tanto, si yo me iba a vivir a Madrid, se hubiera aprobado en el Real Madrid o en el Atlético de Madrid. ¿Estuvo cerca? No cerca, pero sí que hubo algo. Dependía de eso, nada más. Pasan casi tres meses desde su prueba con el Barça, y la familia de Leo se impacienta. Horacio se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Hablas con el Barça. Si les interesa bien, si no les interesa, lo llevamos a otro sitio. ¿Y en ese momento se habló de qué otro sitio podía salir? No, no, no. Bueno, a mí sí me habían dicho ellos que tenían posibilidad de llevarlo al Real Madrid, porque ahí estaba Valdano en el Real Madrid y tal, ¿no? Es entonces cuando Charlie Rechac se reúne con Horacio y dan forma al primer precontrato de Messi con el Barça. En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000, y en presencia de los señores Minguella y Horacio, Carlos Rechac, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y, a pesar de algunas opiniones en contra, a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas. ¿Cómo explica el histórico documento? ¿Había dudas sobre su fichaje? Era un momento muy convulso del FC Barcelona. El Madrid lo estaba ganando todo y, como nos dijo en una ocasión el presidente del Barça, dice, ¿cómo voy a estar pensando yo en un niño de 13 años? Cuando llegó, al día siguiente se organizó un partido entre cadetes B, no, infantil B e infantil A, en contra de los chicos un poco más grandes. Fabián, mi socio, le dice, Leo, si haces seis goles, dice, yo te doy un premio. Y para hacer seis goles, tú tienes que hacer lo que sabes hacer, no le des la pelota a nadie, tú haz lo que tienes que hacer. No lo paraba absolutamente nadie, llegaba hasta la portería y hacía el gol. ¿Hacía el cuánto hizo? Hizo cinco y dos palos. Yo sé que le compró algo, además de un helado, un detalle muy interesante que lo viví con Migueli. Y me dice, Horacio, ¿cuál es el chico que has traído de Argentina? Y le digo, mira, aquel pequeñito que está en el medio del campo. No hace falta, dice, verlo jugar al fútbol. De la forma que está parado, dice, ya es suficiente. Es un crack, dijo. Y ya cuando lo vio, claro, ya... Sí, cuando lo vio ya... Acertó, Migueli acertó. Así se gestó el fichaje de Leo Messi. Horacio Cazzioli fue una de las personas que cambiaron para siempre la historia reciente del FC Barcelona. ¡Gracias!